Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buenas tardes. Empiezo por el final, creo que es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley plantear una desobediencia de estas características, ¿no? Todos los que son las cuestiones fiscales en la Argentina están establecidos en leyes y a lo sumo decreto, pero fundamentalmente en leyes porque son imposiciones y obligaciones. Y que un funcionario público, en este caso el Presidente, inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley, porque ni más ni menos es una ley. Me parece que es un hecho totalmente inaudito y grave y que desnaturaliza la función como tal. porque si el eje del gobierno es que hay que cumplir lo que está establecido, como nos dicen todos los días, que el primer mandatario intente que la población de una provincia desobedezca a una ley, y en este caso fiscal, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros plantearíamos lo contrario? Es decir, o otra cuestión, no paguen, no depositen más los comercios las retenciones de IVA, etcétera, etcétera. Es decir, entraríamos en una situación muy compleja, muy difícil, muy inaudita, por lo tanto, creo que es algo que no se puede aceptar. La otra pregunta era... ¿Nosotros somos hombres de diálogo? Nosotros consideramos que antes que cualquier enfrentamiento, el diálogo beneficia, la UCA y el consenso beneficia. Obviamente que hay dos agendas, la agenda del gobierno central y la agenda de las provincias, y la agenda del sector privado, y la agenda del sector laboral. Pero no hay ningún país en el mundo que pueda llevar adelante su desarrollo si no es en la mesa del diálogo, en la mesa de la negociación, donde cada uno de nosotros damos algo y recibimos algo, pero en el buen sentido, transparente, sobre la mesa, sobre la defensa de los intereses. Es decir, lo que no funciona es la imposición, lo que no funciona es el prepo, lo que no funciona es te doy esto y me das esto de la manera de decir, si no te gusta, te lo saco. Es decir, nosotros estamos todos dispuestos a discutir, no solo la ley base, estamos dispuestos a discutir las leyes que vengan al Congreso, estamos dispuestos a discutir el Pacto de Mayo, nadie, ningún gobernador va a decir algo en contra de una convocatoria al diálogo y al consenso y a la unidad nacional. Obviamente que desde donde se plantea ese diálogo es como se parte, si se parte de un agravio es muy difícil construir un diálogo después. Si se parte de una confluencia de intereses, nos van a encontrar a todos en la mesa del diálogo sin ningún tipo de problema. Después, si DNU sí o DNU no, ley base sí o ley base no, bueno, es un tema que lo irá dando el tiempo. Yo ratifico lo que planteó Nacho, es decir, a ninguno de nosotros nos llegó el borrador, el texto, ni el texto ni el borrador, ninguna de las dos cosas, con lo cual no sabemos de qué ley base se está hablando y discutiendo, así que cuando venga un texto oficial podremos emitir una opinión. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, y a todos los integrantes de las federaciones de la Patagonia y de CAME que nos reciben hoy. Gracias a los gobernadores, diputados nacionales, senadores y a los amigos de la prensa también, que es muy importante su presencia. En esto que es un jalón más, un hito más, en toda la historia de unidad de nuestra región, como bien veíamos hoy desde el año 96 o algunos esfuerzos anteriores, y en esta gestión después del 10 de diciembre que empezamos en Villa de la Angostura, continuamos en Puerto Madryn, y este es un hecho más en el sentido de poder generar una unidad de acción y de reacción también en nuestra región a partir de, no solo de las circunstancias que estamos viviendo, que pueden ser coyunturales, sino también de lo que necesitamos como región. Primero, nosotros tenemos algunas desventajas, que recién Nacho decía algunas, pero creo que es la que discutimos permanentemente, que de alguna manera han perjudicado la consolidación de la Patagonia como región productiva o aprovechar aún más lo que tenemos. Cuando se decidió, o cuando nuestras provincias, después de la provincialización, empezamos a transitar el camino de la creación de los estados provinciales, y aparte de la creación de los estados provinciales, de que haya patagónicos que tengan el deseo de ir a trabajar, se generaron una serie de estímulos que en aquellos momentos fueron sumamente importantes y trascendentes y que hoy significan una dificultad. Cuando se empezó y se implementó la zona de favorable, con el 20 en algunos casos todavía, con el 40 o más en otros lugares, está claro que en aquel momento lo que trataba la Patagonia era de demostrarle al país que ir a trabajar a la distancia, a la incomunicación, a un clima tremendamente distinto y duro, en algunos lugares al aislamiento, de alguna manera tenía una recomposición económica que era ganar más que el resto del país. Cuando las provincias patagónicas pusimos en marcha nuestros regímenes diferenciales de jubilaciones, algunas provincias todavía las tienen, otras, como se decía hoy, en la crisis de cabalos nos quedamos sin banco y sin caja de jubilación. somos de las pocas que nos pasó eso. Y, por lo tanto, no tenemos hoy los regímenes de jubilaciones que tienen las otras provincias. Yo creo que estos dos son dos elementos que si ustedes lo ven desde el punto de vista de la competitividad del comercio o de la industria o de región, son instrumentos que se utilizaron 40 años atrás y que hoy son instrumentos que, de alguna u otra manera, nos hacen un ruido y nos quitan competitividad en varias áreas de la producción. Soy una sola que tiene o no tiene que ver con cambio, el turismo. Es decir, no es lo mismo la competitividad turística que tenemos en Ushuaia, en Calafate, en Madrid, en Mariloche, en Villalangostura, en las grutas, con estas cuestiones laborales que con lo que puede dar en Cataratas o en Mendoza o en San Juan. Un tema para tener. El otro tema es el costo de los servicios energéticos. Nosotros con los hermanos neuquinos y Chubut, y esperemos que pronto Santa Cruz producimos prácticamente el 27% de la energía eléctrica de Argentina. Sin embargo, en nuestro costo de la electricidad, en el costo que pagamos todos, pagamos el peaje de que la energía venga a Camesa, en Buenos Aires, y vuelva a la región patagónica. No solo que lo producimos, sino que aparte de esto, nos perjudica después en el costo que estamos pagando. En un momento tuvimos algo que fue muy importante, que fue el precio diferencial en nuestros combustibles. A veces desde el paralelo 42 para abajo, otras veces desde el 42 para arriba, otras veces en el río Colorado, que nos ayudaba muchísimo en lo que eran nuestros costos logísticos. Estaba a un valor, todavía debe estar, a un valor histórico que cada día es menor y que prácticamente no se enorme. Por pocos meses, tuvimos también en su momento el reembolso por puestos patagónicos. Una ventaja competitiva enorme para toda nuestra producción planera, minerales, bovina, la pesca inclusive. Es decir, a lo largo de la historia hemos tenido políticas impositivas o de fomento de recursos que nos han puesto a nivel país y en otras épocas como la actual, realmente nos cuesta muchísimo poder ser competitiva. Pero fíjense que a pesar de todo lo favorable y lo desfavorable, hoy la Patagonia es una de las regiones de mayor crecimiento en el país y no solamente por el gas y el petróleo sino también por todo lo que se ha ido generando a través precisamente del compromiso de ustedes, del desafío que permanentemente se plantea, de la manera que gestionan todas sus empresas o sus comercios y que a pesar de las desventajas que tenemos por estar en el lugar que estamos, a veces nos cuesta mucho más que estar en los lugares centrales del país. Creo que de alguna manera ustedes nos han enseñado a través de las cámaras de comercio, a través de las federaciones, a través de la CAME, lo importante que es la unidad y lo importante que es la agenda común de temas y lo importante que es achicar las diferencias y agrandar los consensos. En este camino estamos los gobernadores, en este camino estamos. Tenemos por delante muchos objetivos que lo hemos estado conversando últimamente. Creo que estamos en condiciones de llevar adelante los próximos cuatro años una agenda regional muy importante porque, como bien decíamos, no hay cuestiones partidarias, no hay celos de protagonismo. Hay interés que esta crisis que nos golpea tan fuerte a todos nos permita poder vivir un momento de pleno crecimiento. No quiero dejar pasar el momento para hacer un breve párrafo y que tiene y en parte a veces los perjudicados son ustedes. Es la distribución de los impuestos que pagamos todos nosotros, que pagan ustedes. En el regreso de la democracia al gobierno del presidente Alfonsín, de todos los impuestos que pagaban en el país, el 56% se distribuía en las provincias y el 34% se bloqueaba en la nación. Hoy, 40 años después, es exactamente al revés. De todos los impuestos que pagamos los argentinos, el 56, 58% se lo queda en la nación, apenas el 30, 32% quedan en las provincias. Y es un tema sumamente delicado y de actualidad y yo creo que ustedes, con el poder que ostentan y que transmiten permanentemente, esa es una discusión que no es únicamente de los gobernadores. Ustedes saben que nuestros estados provinciales nos hacemos cargo de prácticamente todos. De garantizar la educación de nuestros chicos, pero no la educación en las 5 o 6 ciudades más grandes, en los parajes donde tenemos en toda la Patagonia 7 alumnos, 8 alumnos, 10 alumnos. Que garantizamos la salud gratuita de todos nuestros pobladores, también, no solo en los hospitales de complejidad alta, sino en los centros de salud. Que tenemos que garantizar la seguridad, acompañar el desarrollo económico y productivo, garantizar la obra pública, que ustedes saben lo que significa. Entonces, hay un tema que es central, podemos ser muy eficientes en el gasto nosotros, podemos ser muy austeros, y de hecho creo que siempre hay que ser más austeros y siempre hay que eficientizar el gasto, trabajar más en los costos, mejorar los sistemas de compra que tiene el Estado. pero en esta distribución de recursos es muy difícil que las provincias patagónicas podamos generar un tema que a ustedes les importa muchísimo, que es la baja de la presión imposible. Y que este es un tema de las dos partes, porque cuando se nos plantea ingresos brutos, o cuando se nos plantea sellos, o cuando se nos plantea inmobiliario, lo que también hay que asumir es que nuestra responsabilidad y nuestra obligación es cumplir con un montón de obligaciones que tenemos todos los días del año en las condiciones que ustedes saben que tenemos que garantizar esos derechos y prestar esos servicios. Y podríamos ser mucho más competitivos si los Estados provinciales no nos viéramos la necesidad de presionar tanto con el ingreso bruto y con los impuestos provinciales. Si la Nación volviéramos a invertir la torta y la Nación nos diera el 58% de los impuestos que pagan los argentinos crean que podríamos tener una mucha mejor relación impositiva entre ustedes y nosotros que a ustedes les serviría para ser más competitivos y a nosotros nos serviría para hacer mucho más fomento que lo que estamos haciendo hoy. Por lo tanto pensemos en el desarrollo productivo pensemos y trabajemos en conjunto el sector privado con el sector público en los aspectos que tienen que ver con ser más eficientes más competitivos generar más sinergia entre toda nuestra identidad patagónica pero no nos olvidemos también de la agenda Nación-Provincia porque de esa agenda seguramente pueden llegar a salir muchas cosas o muchas respuestas que hoy nosotros estamos buscando hoy y que no la podemos encontrar o tiene su explicación y no siempre la ponemos arriba de la mesa para el debate. Así que muchas gracias Cami por este tiempo Aplausos 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 Aplausos